con bastante información para el auditorio. ¿Cómo estás, secretario? Buen día. Muy buenos días, muy contento de estar aquí en Radio Sonora. Muchas gracias, Miria, por el espacio y para poder platicar sobre lo que acontece y los proyectos turísticos de nuestro estado. Así es, usted estaba como subsecretario de promoción, entonces ya conoce perfectamente el área, ¿no? Sí, claro. Venía desde el inicio de la administración del gobernador, Alfonso Brazo me dio la responsabilidad de ser subsecretario de promoción, ahora como secretario de turismo, entonces conozco la estrategia permanente que estamos haciendo para posicionar a Sonora en el mapa turístico nacional e internacional. Que además ya se había hecho un trabajo importante cuando estaba a la cabeza Célida López, y ahora, Roberto, le toca a usted continuar y obviamente impulsar nuevos proyectos. Viene a platicarnos ahorita sobre el convenio Mar de Cortés. Sí, claro, no, hombre, la secretaria Célida ya dejó bases firmes, dejó bases firmes, el gobernador ha tenido la iniciativa y la visión desde el inicio de su administración de que el turismo sea esta actividad económica esencial para el desarrollo del estado, que sea una brecha de oportunidad para los honorenses, para generar una derrama económica que se genere en bienestar para las familias. Y en el contexto del convenio, es un convenio muy importante que se ha logrado a través de esta alianza de los cinco gobernadores del Mar de Cortés que la conforman en el estado de Baja California Sur, el estado de Baja California, por supuesto que nuestro estado de Sonora, Sinaloa y el estado de Nayarit, es un convenio que se firma con la Secretaría de Turismo Federal, con el secretario Miguel Torruco Marqués, para trabajar en un plan regional de turismo, donde realmente se focalice una estrategia para poder incrementar el desarrollo turístico de esta importante región que tiene, tú conoces, diría, bellezas naturales impresionantes, tiene destinos turísticos ya muy consolidados en el mercado internacional, entonces nosotros vamos a aprovechar este convenio para realmente darle este realce a Sonora y Sonora poder aprovechar en gran medida esta posición gráfica que tiene en esta misma región, captando todos los visitantes que vayan a bajar de Arizona, que vayan a bajar de California y que se genere este importante derrame económico en Sonora. Está muy interesante además porque me parece que es algo parecido a lo que ocurre a lo mejor en otros puntos del país como el sur, sureste, que ya pues son puntos muy, muy consolidados. Acá, ¿qué ofrecería Sonora o cómo participaría Sonora en este convenio? Hay una participación muy importante. El gobernador logró un consenso en el pasado 22 de abril en Mazatlán, en la última reunión que hubo de los gobernadores, donde puso en la mesa un proyecto bien interesante, diría, un proyecto que es la nueva ruta de cruceros del Mar de Cortés, una ruta que viene a posicionar este mapa geográfico, como te platicaba, muy importante, donde podemos aprovechar el acuario del mundo según Jacques Cousteau. Va a ser un producto turístico nuevo, un producto turístico muy atractivo para todos los visitantes, no solamente de México, sino del mundo. Vamos a poder posicionar realmente a Sonora en el mapa turístico como queremos y consta de tres etapas, diría. Va a constar una primera etapa, que es el objetivo de posicionar por medio de la promoción y relaciones públicas a esta zona en una campaña intensa de relaciones públicas con las navieras más importantes del mundo. Una segunda etapa donde vamos a ver los diagnósticos de factibilidad, donde vamos a trabajar realmente en ver los modelos óptimos para el curso y las acciones de estos esfuerzos para consolidar este reto, este proyecto. Y una tercera etapa en la que vamos realmente ya a decidir la evaluación y seguimiento, de con qué empresa se va a trabajar, cuál va a ser realmente los resultados mediante los reportes y transcurso de las primeras dos etapas. Realmente es un proyecto que inicia, es un proyecto que estamos trabajando. Hemos participado en los foros más importantes en cuanto a temas de crucero. Se participó el mes pasado en marzo en el Sea Trade International en Miami de parte de la Secretaría de Turismo, donde realmente estamos teniendo pláticas con las navieras más importantes para poder atraer y convencerlos a ellos de que inviertan y que vengan a Sonora. Ok. ¿Se pretende que lleguen entonces a qué puntos del estado? Supongo, Guaymas, Puerto Peñasco. De nuestro estado, claro. En nuestro estado van a ser cuatro puntos distintos. Va a ser Puerto Peñasco, va a ser Bahía de Quino, se piensa en San Carlos también, en Guaymas, San Carlos, y por último en Guatabampo. Son cuatro puntos, cuatro playas impresionantes que tenemos en nuestro estado que queremos consolidarlas para que sean destinos turísticos muy atractivos para el mercado nacional e internacional. Ok. Y suponemos que en los casos de Bahía de Quino y Guatabampo, a lo mejor se tendría que hacer una inversión adicional para generar las condiciones para la llegada de estos cruceros. Sí, claro, y realmente trabajar primero que nada a conforme a las etapas. La primera es la promoción. Cada uno tiene bellezas naturales muy impresionantes. Por supuesto. Muy importantes. Y las estamos focalizando y las estamos dignificando en ese sentido. Nosotros estamos trabajando en la promoción realmente para posicionar cada una de ellas. Y pongo el contexto de Bahía de Quino. Bahía de Quino, tú sabes que está la... Ahí vive la etnia Ceri, los CONCAC, y nosotros estamos trabajando en la Secretaría de Turismo muy importantemente en una promoción para ellos. Recientemente estuvimos en el mercado de Arizona, en distintos espacios para poder promover sus productos y directamente con ellos para que ellos puedan comercializar sus productos y obras artísticas. Realmente estamos dándole un realce muy importante a cada uno de ellos para que se genere este conocimiento de lo que tenemos en Sonora. Qué importante también la promoción de la cultura, de las etnias, del arte y demás. Es que es interesante está esto de los cruceros. Cuando se piensa en un proyecto y se piensa en estas etapas, secretario, posterior, cuando ya las etapas quedan culminadas, ¿cuáles son los beneficios en materia económica, sobre todo para el Estado? Sonora tiene un aprovechamiento mucho mayor que los demás estados. Sonora, hay que decirlo, somos un Estado que tenemos como vecino un poder adquisitivo muy importante como es el Estado de Arizona. Un Estado que tiene más de 7.7 millones de habitantes. Un Estado que está entre los cinco estados con mayor crecimiento de empleo de todos Estados Unidos. Un condado como Maricopa, que tiene un poder adquisitivo de los más importantes de todo el país. Entonces, nosotros tenemos el mercado más importante enfrente. Vamos a ser los receptores de todos estos turistas que vengan a aprovechar por medio de Puerto Peñasco, esta bajada de cruceros, esta bajada de la ruta que el gobernador plantea, donde vamos a poder generar, vamos a poder obtener una rama económica muy importante en el recibir a tantos turistas internacionales. Nosotros tenemos también el mercado de California. Entonces, Sonora viene a ser un Estado muy importante para recibir a todos estos turistas y que puedan vivir la experiencia, obviamente, del proyecto de cruceros que el gobernador plantea. ¿Cuál es la fecha o para cuándo prevén que ya se pueda dar este recibimiento de turistas? Nosotros ya iniciamos, no en el recibimiento, sino en la primera etapa. En la primera etapa de promoción, esta primera etapa, como te comentaba, en trabajar con las navieras y poder tener estos acercamientos para poder plantear. Y esto se dio desde el primer mes, desde el segundo mes de la administración del gobernador. Tuvimos enlace desde el noviembre de 2021, donde ya platicábamos con la naviera Royal Caribbean para poder plantear este proyecto que el gobernador nos había instruido a trabajar, nos había dicho que era una visión de él el impulsar un proyecto y el aprovechar este importante mar que tenemos nosotros con más de 1.207 kilómetros de playa. Secretario, ¿cómo o cuál o qué tanto es el rezago que tenía Sonora en materia turística? Porque aquí en esta administración se han dado cambios importantes. Pasó de ser una coordinación que dependía de la Secretaría de Economía, la COFETUR, a ser una secretaría. Y hemos visto cambios sustanciales. Pero el rezago que teníamos en ese sentido, a lo mejor no nos dábamos cuenta, incluso como ciudadanos o ciudadanas, que tenemos mucho potencial aquí en Sonora. Como bien dices, Sonora vivía un turismo orgánico, un turismo que recibía visitantes de manera orgánica. Es un estado bello, es un estado que tiene mucho que ofrecer. Tenemos un estado maravilloso que la gente que cuando viene vive experiencias realmente únicas e inolvidables con nuestra gastronomía, con nuestra cultura, nuestra historia. Realmente Sonora tiene dos pueblos méxicos impresionantes que cuando viene un turista, ya sea para turismo religioso, en Magdalena de Quino, o para vivir una noche mágica en Álamos, que ha encantado, ese turismo orgánico nunca había sido visto como una oportunidad para generar economía para las familias de nuestro estado. Y desde la entrada de nuestro gobernador, él dijo, el turismo tiene que ser esta brecha de oportunidad. Realmente, él por eso genera esta figura de Secretaría de Turismo y nos da realmente las herramientas e instrumentos para nosotros poder trabajar de manera transversal con las demás secretarías y dependencias del estado para fortalecer esta actividad económica preponderante. Ahora el turismo pasa a ser una actividad económica que marca agenda, un turismo que se vive todos los fines de semana. Hoy por hoy, ayer planteó el gobernador y ya anunció el festival Quino, que se va a celebrar en el Magdalena de Quino, una fiesta que va a la alza, que ha crecido muy importantemente y que cada año va a crecer más, para que no solamente sean eventos turísticos en esencia, sino también eventos culturales. El turismo viene a ser en gran medida, ahora, una actividad económica que va a generar desarrollo a todo nuestro estado. Y esto también obliga, creo yo, a la capacitación. Si hay algo de lo que siempre se ha comentado, es que hay mucho potencial y mucha área de oportunidad, sobre todo en materia de prestación de servicios turísticos. Claro. Nosotros tenemos una agenda muy importante que estamos construyendo para la capacitación y profesionalización del servicio turístico. Hay una gran oportunidad de poder profesionalizar a los prestadores de servicios en Sonora, desde los hoteleros hasta las personas que trabajan en un restaurante, desde el taxista que te recibe en el aeropuerto. Sí, claro. Entonces, estamos trabajando justamente en ese sentido para poder profesionalizar a todo aquel que recibe un turista. Entonces, primero que conozcan al estado. Y muchas veces yo platico eso. Primero hay que concientizar lo que tenemos en nuestro estado, vivir las experiencias que tenemos en todo Sonora, desde el río Cuchujaquín Álamos hasta escalar el Tetacaui, conocer el gran desierto de Altar, y todas las maravillas naturales que tenemos, que son muchas. Es un estado grande, pero es un estado impresionante, que cualquier familia, los invitamos a que visiten muchas de estas experiencias que nosotros promocionamos en la página de Visit Sonora, para que realmente conozcan cuál es la agenda de turismo en Sonora y que puedan disfrutar muchas de las experiencias que tienen por vivir acá. Muy bien. Nos dice entonces que están en la primera etapa del convenio Mar de Cortés. ¿Qué seguiría entonces, secretario? Primero es una etapa, como te comentaba, veniría de posicionar a Sonora y posicionar a todo el Mar de Cortés ante el mundo, ante las navieras. Es el hablar ante los CEOs, ante los directores de estas compañías y poder plantearles el que vengan a Sonora, el invitarlos a que ellos realmente conozcan estos destinos turísticos consolidados y posteriormente procederemos a una etapa de diagnósticos y factibilidades según los modelos a trabajar con cada una de las empresas. Primero, vamos a posicionar a Sonora. Y ahorita están en eso. Estamos en posicionarlo. Vamos a trabajar fuerte para que sea un mercado atractivo para estas empresas. Hay un trabajo que se hace, igual con la conectividad aérea, o sea, parte de lo que las aerolíneas te piden es tú promociona, tú posiciona. Entonces, esta es la primera etapa. Es una primera etapa realmente de posicionar nuestros destinos turísticos, que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien. Eso va a generar mucho desarrollo para nuestro estado. Sí, que en conectividad aérea también se anunciaron por ahí vuelos, nuevos vuelos de Hermosillo, Ciudad de México. Me parece que también eso va a ser bueno. Son dos vuelos que anuncia el gobernador el día de ayer. Un vuelo Hermosillo-Cancún, un vuelo directo. Un vuelo que es un dato a resaltar, que el gobernador comentaba, que en menos de 24 horas de que el vuelo estaba en su comercialización, con apertura hasta el 13 de julio, ya tenía el 30% de venta de la capacidad de la aeronave. Eso quiere decir que hay un optimismo muy importante en la llegada de turistas desde Cancún para con Sonora, para con Hermosillo. Y no solamente eso, Cancún es un receptor de muchos vuelos internacionales, de todo el mundo prácticamente. Entonces vamos a poder aprovechar como Estado este vuelo directo que cada vez vengan más visitantes, esto se transmita en derrame económico y en bienestar. Yo quisiera también resaltar el vuelo que se abre con el aeropuerto Felipe Ángeles, porque van a ser cuatro vuelos semanales. Y va a ser, ya se vende y se comercializa con vuelo económico. Entonces viene a ser una oportunidad para los honorenses para salir, ir a la Ciudad de México y visitar, y asimismo recibir nosotros e invitar a la gente que está en Ciudad de México y que venga a nuestro Estado. Viene a ser una oportunidad más para conectar a la gente de Sonora. Muy bien, pues ahí está. Entonces son noticias importantes y le vamos a dar seguimiento por acá, si nos permite, secretario. ¿Algo más que quisiera usted agregar? Invitar a todos los honorenses a que conozcan la página web Visit Sonora, a las personas a que vivan estas experiencias que tenemos en nuestro Estado. Ahí van a encontrar tours, van a encontrar eventos, van a encontrar historia, cultura, y hay mucho que descubrir en nuestro Estado. Aquí visite nuestra página web. Muchas gracias por tu espacio aquí en Radio Sonora, Nerea. No, muchas gracias a usted por esta entrevista y por platicarnos sobre esta ruta de cruceros del Mar de Cortés. Gracias al secretario de Turismo en Sonora, Roberto Gradillas Pineda, que nos acompañó esta mañana. Con esto vamos a mensajes. Gracias.